Estamos en vivo este 22 de octubre de 2024 y contábamos uno de los temas del día en el marco de esta guerra que se está desarrollando entre Israel y Hezbollah, pero que es una guerra que va mucho más allá del territorio de Israel, del territorio del Líbano e incluso de Oriente Medio. Una de las noticias del día tiene que ver con esta denuncia que hace Israel de la presencia de centros operativos de Hezbollah en países de la región como Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Amir Rockman es cónsul del Estado de Israel en Costa Rica y ha denunciado la presencia concreta en Nicaragua. Quiero entonces cederle la palabra, saludarlo al cónsul Amir Rockman y agradecerle primero por este tiempo que nos da por la pantalla de E-News. ¿Cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí. Bien, cónsul. La pregunta que le hago para comenzar esta conversación es, ¿qué es lo que nos puede contar de la presencia del grupo Hezbollah en Nicaragua? ¿Qué tipo de actividades hace? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Qué es lo que sabe? Yo quiero dar un poco de antecedente porque lo que vemos más que todo es presencia iraní en Nicaragua, que lo hacen abiertamente con una larga serie de acuerdos entre los países, visitas de alto rango, hasta el presidente de Irán en Nicaragua, y estamos preocupados por la presencia iraní porque sabemos que la presencia iraní siempre viene con ella, la presencia de grupos terroristas. No tengo información particular que puedo compartir, pero si veamos el antecedente de que hemos interceptado operadores iraníes y de Hezbollah en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, en Perú, nos da mucha preocupación ver la intensificación de las relaciones entre Nicaragua e Irán. Y en este marco quiero mencionar que el terrorista Mohsad Olazaí, que hoy es viceministro en Irán y que el gobierno que está acusado de ser parte del ataque en Argentina, fue el huésped de honor en el nombramiento, en el renombramiento de Ortega en Nicaragua en enero 22. Pues con este tipo de relación entre Nicaragua e Irán, nos da mucha preocupación ver qué tipo de relaciones no tenemos cuenta y que está pasando bajo de la edad. Ahora, Consul, respecto de esta presencia iraní, ¿qué es lo que busca Irán justamente en estos países? ¿Cuánto de esta presencia tiene que ver con financiamiento del terrorismo? La presencia de Irán en cualquier país en América Latina o en cualquier país en el mundo siempre va mano a mano con la deestabilización político de la región. El gobierno de Irán está buscando influencia y de estabilización en países democráticos. Pues sabemos que aparte de ser involucrados en grupos de terror en América Latina, también juegan un gran papel en la manipulación de información en las redes sociales. Y están involucrados en el financiamiento de actividad anti-israelí, anti-americano, anti-democrático en países democráticos. Y por eso cuando veamos la intensificación de las relaciones entre los dos países, Irán e Nicaragua en este caso, estamos buscando la actividad que no pública, clandestina, que viene con la intensificación de las relaciones económicas y militares entre Nicaragua e Irán. Sabemos, por ejemplo, que el atento que pasó en Argentina en 94 contra la AMIA fue dirigido desde la embajada iraní en Argentina. Sabemos que grupos iraníes o con financiamiento iraní hemos encontrado en varios países en la región y por eso tenemos la preocupación que están buscando poner su pie con grupos de terror en Nicaragua. Las visitas y los acuerdos entre Irán y Nicaragua es un paso de acercamiento y la rompe de relaciones entre Nicaragua e Israel es otro paso. Ahora, Cónsul, usted hablaba de lo que ustedes están tratando de identificar, lo que Israel trata de identificar es, bueno, tras la fachada de los vínculos formales, de los acuerdos militares, de los acuerdos de cooperación que se firman entre los países, cuáles son las actividades ilícitas que hay por detrás, que tratan obviamente de ocultarse. ¿Qué actividades ilícitas sospechan, al menos ustedes, que está realizando Irán en Nicaragua y en la región en general? Mira, yo no quiero comentar sobre operaciones e información operacional que tenemos. Lo que sí puedo mencionar es que sabemos que Irán tiene mucho involucramiento en la manipulación de información y falsas noticias en toda América Latina. Hemos aquí identificado algunos grupos de activistas pagados que todavía estamos buscando las raíces de financiamiento de esta actividad anti-israelí. Y la preocupación que tenemos es la duplicación de cédulas terroristas como que hemos logrado eliminar en Argentina y Brasil últimamente y que a pesar de que no puedo compartir información particular, yo puedo decir que nuestra preocupación es el financiamiento de grupos con intenciones de hacer atentos contra embajadas y comunidades judías en América Latina y el uso de territorios que no siguen la ley internacional y la ley de derechos internacionales como gobiernos de dictaduras aquí en América Latina con mucho acceso a las fronteras de países democráticos como Argentina y como Costa Rica. Pues que nuestra preocupación es que gobiernos hostiles a Israel con involucramiento iraní masivo van a dar el uso de su territorio como territorios para lanzar ataques contra países donde no hay presencia iraní. Y esta es nuestra preocupación principal. Segundo, también por algunos casos que ya han publicado en las noticias, pero la ola de migración, sabemos que la ola de migración también es utilizada por pasar personas, financiamiento y activistas anti-israelíes, anti-americanos, antidemocráticos en general. Pues la segunda preocupación que tenemos es que migrantes van a ser usados como escudos humanos otra vez y que usan el paso masivo de migrantes en América Latina para pasar también activistas de terror. Y un caso que aquí fue publicado en Costa Rica, que encontraron en paso de frontera, pero en general es nuestra segunda preocupación. Y la tercera preocupación que se parece tal vez menor, pero el financiamiento de actividad anti-israelí, como que he probado en Estados Unidos que los iraníes estaban involucrados en la actividad anti-israelí en los campus de universidades en Estados Unidos, también aquí tenemos una presencia de grupos que manifiestan hasta con banderas de Hamas y Hezbollah aquí en Costa Rica, que nuestro sospecho es que están pagados por lo menos por grupos no conocidos y no publicados. Ahora, cuando usted habla... ¿Lo escuchan? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Amir, me quedo obviamente con la enorme preocupación que suponen todas estas denuncias y quiero repreguntarle por, por ejemplo, lo que ustedes están planteando acerca de cómo la crisis migratoria es utilizada por Irán para tratar de, de alguna manera, disimular entre la gran cantidad de gente que huye, por ejemplo, de Venezuela por la crisis, cómo tratan de disimular entre esa cantidad de gente a personas que corresponden a organizaciones terroristas para eventualmente hacer ataques o hacer tareas de desestabilización. ¿Está hoy América Latina preparada? ¿Tiene las condiciones América Latina para poder responder a esta crisis? Porque claramente aquí no tenemos la inteligencia que tienen los países más avanzados del mundo. La pena con terrorismo es que siempre es más fácil atacar que defender. por eso siempre hay que buscar, hay que buscar todas las preocupaciones para ver porque ataque con éxito solo hay que hacer uno, pero eliminar ataques, hay que eliminar muchos. Y por eso solo puedo compartir unas preocupaciones y no información que parte de esta es secreta y parte de esta no es suficiente basada para publicar. Pues yo solo puedo decir que tenemos preocupaciones de la manipulación de la ola migratoria. Pero si hablamos sobre la ola, pasan millones de gente en busca de una vida mejor. Muy fácil manipular a esta gente o solamente clandestine entre ellos para pasar fronteras aquí en América Latina. Sobre la pregunta si América Latina está lista para enfrentar amenazas de terror, la realidad compleja es que todo el mundo democrático está siempre en una batalla casi perdida contra esto. Mira, Israel, que es un país el más listo y el más preparado para confrontar el terror. Y también nosotros, también nosotros hemos recibido golpes muy, muy fuertes, duros y dolorosos desde grupos terroristas de terror. Pues no es imposible decir que cualquier país está lista o preparada totalmente para enfrentar a los grupos de terror porque siempre es más fácil atacar que defender. La defensa siempre cuesta más, cuesta más en dinero, cuesta más en esfuerzo para eliminar los atentos de terror. Hay muchas ventajas, por decirlo, que grupos de terror pueden utilizar aquí en América Latina y uno de esos es las fronteras que no, las fronteras en América Latina no están abiertas, pero es más fácil cruzarlas en maneras ilegales y este puede ser utilizado por grupos anti-israelíes, anti-americanos, anti-democráticos en general. Le hago una última pregunta, Consul, ¿qué obtienen a cambio los países que ofrecen su territorio y que ofrecen su soberanía y la de su pueblo a la causa de Irán, a la causa del terror? Países como Nicaragua, como Venezuela, como Bolivia, ¿qué incentivos tienen para entregarle su propio territorio a este país? Irán está en un proceso de avanzar un X mundial que juega con otras reglas. Mientras esta X, que incluso a Irán, que incluso también países como Siria, como Corea del Norte, están utilizando el discurso del mundo democrático y siempre critican todos los otros países por no ser democráticos suficiente. Pero Irán está desarrollando una, o está tratando de desarrollar por lo menos, una regla mundial nueva que trata de pelear contra los valores y las instituciones, finanzas, económicos, instituciones de derechos del mundo democrático de América Latina, de Europa y de Norteamérica y otros países alrededor del mundo. Y países como Nicaragua que no quieren seguir las leyes de derechos humanos, por ejemplo, que no quieren seguir los mandatos de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, quieren ser parte de un grupo que pueden juntos pelear contra el mundo democrático. Pues países que, por ejemplo, no les importan las elecciones y que hablan en la voz del pueblo sin darles la oportunidad de hacer elecciones libres, lo que están haciendo es un atento mundial de desarrollar este punto de vista antidemocrático con el uso del discurso democrático. Y los intereses de estos países es dar más poder a los países principales en este X. En el caso iraní, es uno de los países principales en el atento de crear de estabilización mundial contra los países democráticos. Por eso veamos el involucramiento iraní en la guerra contra Ucrania y involucramiento iraní en países en América Latina que sus líderes, no el pueblo, pero sus líderes y sus partidos políticos en el poder están negando la democracia. Pues es una larga respuesta para decir que es parte de ser un X antidemocrático. Y por eso la rompa de relaciones entre Nicaragua e Israel no es un problema de Israel. Es un paso en el esfuerzo iraní y otros países de establecer en el mundo un poder y una regla antidemocrática. Y por eso todos los países democráticos, Argentina, Costa Rica también, tienen que buscar cómo negar y pelear contra los poderes antidemocráticos en el mundo. Amir Rockman, cónsul de Israel en Costa Rica, muchísimas gracias por este tiempo con diños. Muchas gracias a ustedes y que tengan... Bueno, una de las cosas importantes que aportaba aquí el cónsul refiriéndose a las actividades de Irán y de grupos terroristas en las regiones, cómo se camuflan muchas veces los terroristas o personas que quieren desestabilizar en las grandes solidarias migratorias donde se ven desbordados los servicios fronterizos y se hace muchas veces muy difícil controlar quién entra y quién no y cómo separar a una persona que huye de forma desesperada de la miseria o de la persecución de alguien que quizás está entrando para causar un daño. Por eso me quiero...